Monumento a San Martín El proyecto de un monumento a Libertador San Martín era una idea acariciada casi desde el inicio de la república. Algunos llegaron a concretarse, pero en pequeña o mediana escala. Era hora del gran homenaje. La historia de este gran monumento empieza en 1904, cuando el gobierno del presidente Prado comienza a adelantarse a las futuras celebraciones del centenario de la independencia en 1921 y convoca a un concurso escultórico para el monumento. En una segunda decisión en 1909 del jurado, se adjudica como ganador al proyecto del español Mariano Benyure, quien comienza a trabajar en él. La estatua y el monumento recién serían inaugurados en la fecha central de la celebración el 28 de julio de 1921, pues se esperaba la culminación de la plaza en la que se ubicaría. No fue la primera vez en Lima que una plaza se construye para albergar un monumento. Anteriormente se había pensado colocarlo en una plazuela 7 de septiembre o del teatro. San Martín mira y hace eje con otro monumento que también tiene que ver con España, el de la 2 de mayo. Y por uno de sus lados también está a eje con la plaza de armas. El monumento nos muestra un San Martín ecuestre sobre las blancas cumbres, simbolizando su hazaña del pasado de los Andes entre Argentina y Chile. Bajo él, una alegoría de la patria, con representaciones del escudo nacional, las ramas del árbol de la quina, el auquénido sobre el gorro y las cornucopias como orejeras. Dos bellos desnudos sostienen las ramas. En la parte trasera, dos soldados portan las banderas de sus pueblos, el argentino y el peruano. Y a los lados escenas en alto relieve de la independencia. Por su significado, por su belleza estética y su ubicación central, el monumento a San Martín es un patrimonio no solo de Lima, sino de la nación. Monumento a San Martín. Nuestra Lima del Bicentenario.